Buen día, gracias a todos por haber venido sobrepasado de las expectativas, mucha gente se ha inscrito, mucha gente también no ha podido entrar en los grupos, se nota que es un tema que interesa mucho. Como ya bien saben, la firma digital está funcionando en Bolivia desde aproximadamente un año, un poco más, un año medio casi, y tiene un cierto éxito, es decir, en algunos sectores, en particular en la aduana, en el sector aduanero, tiene mucho éxito, tenemos como 2.500 personas registradas y que hacen un uso diario de la firma digital porque les significa mucho la vida. Tenemos todos los trámites de exportación, de transporte de mercancías que se realizan de manera digital y firmado digitalmente de forma a darle todo el valor legal a las transacciones y permitir cualquier acción posterior también. Mucho, bueno, obviamente el sector privado nos pide mejorar siempre, pero en todo caso están muy felices con este avance tecnológico que les implica mucho a la vida, les reduce los tiempos de trámites, el coste de papel, el coste personal que está armando las carpetas, llevándolas, verificando, etcétera, etcétera. Entonces, es una realidad y desde más de un año, mencioné a la aduana, pero muchos ministerios ya, como lo ha presentado el presidente hace un mes, ya están utilizando firma digital, otros no, pero en todo caso tenemos un nuevo marco de gobierno electrónico donde se está yendo simplificando los trámites uno a uno, muchas iniciativas y este año van a surgir muchas más, se van a concretar y ya estamos simplificando la vida de los ciudadanos y la firma digital es uno de los elementos que lo permite hacer por dar la raidez jurídica a los actos que se realizan en línea. Pero eso ya casi todos lo saben, es decir, ya debido a varios eventos hemos prometido, explicado, demostrado, contado un poco las experiencias, pero lo que queríamos hacer, en realidad la ocasión, este seminio está financiado gracias al BID que nos ha apoyado en parte en el establecimiento de la firma digital en Bolivia. Y está terminando el financiamiento y estamos, vamos para concluir, quisiéramos, ya que hemos pasado las etapas de prueba, de implementación, más que todo, cómo podemos ayudar a todas las entidades públicas, privadas, a usar la firma digital. Es decir, ya todos conocemos la normativa, las bondades, las características, lo que queremos es poder utilizarlo ya, cómo hago para hacerlo funcionar con mi sistema, qué tengo que prever, cómo funciona, pero a detalle. Esas son cosas que imagino y de lo que hemos... Bueno, esos son comentarios, dudas que hemos escuchado mucho. Entonces por eso hemos querido hacer un seminario donde ya vamos a ir mucho más a fondo, a detalle, tanto de todos los usos de la firma digital, cómo funciona, cómo lo han implementado en Ecuador, donde tienen 5 o 7 años de adelanto con nosotros, qué han sido los errores en la reglamentación, en el modelo económico, pero también en las tecnologías. Y queremos ir más también a fondo, cómo funciona de verdad la criptografía, cuáles son los principios de base, cómo lo puedo implementar en la web, porque todos mis sistemas son web, ahora mismo que así no se utilizan aplicaciones de escritorio. cómo puedo tener confianza en que los documentos, la información que estoy manejando en mis sistemas se va a asegurar su integridad, su confidencialidad, pero entendiendo a nivel técnico cómo está funcionando eso, para tener nosotros la seguridad, es decir, estar convencidos que entendemos cómo funciona todo eso. Eso es parte del proyecto político más grande, que es de soberanía tecnológica. No solo vamos a instalar una aplicación que hemos comprado y hacer que eso es la firma digital, no tenemos que entender realmente qué es la firma digital, qué es la criptografía, qué son los mecanismos que hay por detrás para realmente hacer sistemas sobre los cuales tengamos plena confianza. Entonces, por esta razón, tenemos la visita de David Moncayón, que ha trabajado en dos entidades certificadoras en Ecuador, y que nos va a contar toda la experiencia. Tiene mucho para decir, y nosotros mucho para aprender, y para reflexionar, porque es una realidad muy cercana a la boliviana, que es la más cercana del país, bueno, todos los nombres de instituciones que ha mencionado son los mismos aquí, la Contraloría General del Estado, el Ministerio de TACO, todos son casi así, el modelo de Estado es muy parecido. Y entonces nos va a servir mucho su experiencia, también tendremos a partir de mañana unas exposiciones muy técnicas de Harry Harpin, que es un criptógrafo que trabajó para el World Wide Web Consortium, que ha liderado en realidad un grupo de trabajo sobre la API web cripto, que permite en JavaScript hacer criptografía segura. Nos va a contar sobre eso, y sobre más, lo que nos va a permitir trabajar, entender de verdad cómo manejar todos los conceptos de cifrar, descifrar, firmar, sacar un hash, generar números aleatorios, cosas que hemos visto en Google en la universidad, pero va a ayudar a refrescar y ver prácticamente cómo lo podemos hacer. Aparte de eso, tendremos exposiciones esta mañana de Janeth y Páñez, de la ANSI, que nos va a hacer una introducción general sobre tanto conceptos legales, organizaciones legales y técnicos de la firma digital. Tendremos en esta tarde también experiencias, algunas de las entidades públicas que más han utilizado la firma digital. Entonces, les invito a estar y a preguntar cómo han hecho eso, cuáles problemas han tenido. Nos va a ayudar mucho para cada uno que está en su entidad a poder orientar un poco sus proyectos de desarrollo para ganar tiempo. El día de mañana va a ser más técnico, hay que estar bien despiertos, pero normal, para que todos podamos entender. Son muy buenos pedagogos. Y el día viernes tendremos más de una mañana de perspectivas para entender cómo se maneja la identidad en el mundo digital. Que en realidad es la pregunta que hay por detrás de la firma digital. La firma digital es una forma de responder que es la más segura, pero también un poco la más complicada. Puede haber otros mecanismos, puede haber una forma más fluida de ir entre los diferentes niveles de autenticación. Bueno, los expertos nos hablarán de estos diferentes temas. Se entregarán certificados de asistencia, obviamente, para su asistencia a los tres días. Bueno, por otros detalles de logística, nos explicará nuestro maestro de ceremonia. Eso les quería decir, les agradezco mucho por su asistencia y ahora daremos la bienvenida a Nicolás Laguna, director general ejecutivo de la Argentic, que es la entidad que más promueve la firma digital en el marco del gobierno electrónico. Muy buenos días, gracias. Un agradecimiento especial a Silván por la invitación, por el taller que está ofreciendo para todos, por organizar este evento, por traer gente. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia con ellos y es realmente gente que sabe de que está hablando, que ha trabajado mucho sobre estos temas, que conocen muy a fondo una perspectiva, la de Jarno un poco más política, activista, militante incluso y la visión de David Moncayo que es más técnica, que ha operado, que ha implementado estas tecnologías en el Ecuador. Entonces van a tener ustedes un seminario estos días que les va a permitir adquirir mucho conocimiento, conocer experiencias concretas sobre la implementación de firma digital y ojalá, sobre todo para las entidades públicas, le perdamos el miedo a la implementación de tecnología, a la innovación desde dentro de nuestras entidades. La firma digital, como conoce bien Silván, quizá alguno de ustedes que han estado al tanto, ha sido una experiencia larga, en realidad data del 2011. La ley que permite implementar firma digital y que le da validez en Bolivia es del año 2011, son seis años. Hasta el año 2013 se saca el decreto reglamentario, en realidad finales del 2013 y a partir de ahí creo que empieza un proceso acelerado muy rápido de implementación. En un año estaba el decreto supremo para que esté implementada toda la infraestructura, la firma y esté operando y funcionando la infraestructura de clave pública de Bolivia y fue una experiencia bonita porque quienes han participado de esa experiencia saben que fue un proceso de investigación, de averiguar qué era la firma, cómo funcionaba la firma, cómo se implementaba la firma. No recibimos asesoramiento externo ni una empresa a poner la firma digital en Bolivia y dejarnos llave en mano el proyecto, sino que fue un proceso complicado, duro, de mucho trabajo pero que lo hicimos aquí, lo hicimos en Bolivia, todo lo que era posible hacer aquí también se desarrolló aquí, incluso el protocolo hay una ceremonia en realidad que se hace para la generación del par de claves de la entidad certificadora, esa ceremonia dura ocho horas, nueve horas más o menos desde que se inicia hasta que termina todo el proceso, no se puede interrumpir, tiene qué se llaman estos como veedores, como testigos, digamos, tiene un notario de fe pública que va registrando paso a paso, queda todo filmado, etcétera, y ese proceso tuvimos que aprender a hacerlo, hay empresas que cobran 100 mil, 150 mil dólares por esas ocho horas, aquí hicimos todo el protocolo, aprendimos a hacerlo y lo desarrollamos durante ocho horas, entonces fue un proceso bonito de investigación, de conocimiento, de aprendizaje, nos permitió además entender muy a fondo cómo funciona la firma digital, la gente que trabaja en la AXIV es experta en firma digital, la conoce a cabalidad del PAPA todos los protocolos, el PKCS11, el X509, todo lo que hay que conocer sobre la firma digital está ahí depositado, si en algún momento necesita alguna entidad o alguien necesita asesoramiento, ellos saben perfectamente cómo hacerlo, creo que no tienen nada que envidiarle a nadie, ni a ninguna empresa, ni a ninguna entidad de ninguna parte del mundo. Y bueno, a partir de que se crea la AGETIC nosotros decidimos utilizar esto como un instrumento, un instrumento para la implementación de gobierno electrónico, de simplificación de trámites, tienen una charla sobre el uso de firma digital en simplificación de trámites, es una herramienta más, la firma digital por sí sola no nos simplifica el trámite, la simplificación de trámites es un proceso más complejo, pero la firma digital sin duda en un país en especial como Bolivia que es bastante legalista es un instrumento fundamental para la simplificación para las entidades públicas yo creo que es de gran utilidad y ahí hemos tenido una recepción mixta las entidades públicas por lo general cuando trabajamos les decimos firma digital el documento ya no existe en el mundo físico si lo imprimen no vale no se puede verificar su validez existe solo en el mundo digital y entonces todos empiezan a retroceder los técnicos los abogados ni que decir los pelos los auditores dicen y ahora yo por donde empiezo es complicado porque hay un se sienten como amenazados como que toda la forma en que habían hecho las cosas durante décadas sino siglos se trastoma cambia y no saben como abordarlo y generalmente le echan la culpa al ciudadano desde el primer proyecto de firma digital con firma digital que tuvimos nos dijeron si, si, pero si no están impresos entonces seguramente la gente quiere tener el papel quiere tener su constancia su documento físico como es un cambio cultural y como era la primera vez nosotros dijimos si, tal vez lo veamos como nos adaptamos veamos como lo recibe la gente y ya después de varios proyectos a la gente está chocha a la gente le dices ya no tienes que ir es firma digital lo haces en tu casa desde la computadora o te va a llegar a tu mail ah que bueno fantástico maravilloso ya no hay que ir a hacer cola ya no hay no, ah bueno perfecto no se hacen ningún problema somos nosotros las entidades públicas las que le tenemos miedo al cambio tecnológico miedo a la innovación yo lo que quiero es que estos este seminario estos talleres estas charlas sobre firma digital ojalá nos sirvan a los funcionarios públicos para quitarnos ese miedo para decirte una vez metámosle hay que hacerlo hay que hacerlo con seriedad hay que hacerlo con cuidado pero no implica que no lo hagamos ni que busquemos pretextos para no hacerlo sino que pensemos bien los proyectos los estructuremos además de firma digital quizá en algún momento haya que abordar aunque David tiene ya la experiencia sobre documentos archivos documentos expedientes y archivos digitales que es donde hay que tener cuidado a partir de que se implementa firma digital y seguro les va a comentar la experiencia de Ecuador más allá de eso es de una vez hacer las cosas lanzarse implementar proyectos simplificar trámites simplificar procesos procedimientos y empezar a llevar este mundo físico gigantesco de papeles que tiene el Estado al mundo digital donde puede vivir de mejor manera entonces esa es la invitación para los servidores públicos para la gente del sector privado o ciudadanos ciudadanas conocer esta tecnología animarse a usarla si les es útil también con Silvana hablábamos no sé cuántas firmas hay pero hay unas firmas no identificadas digamos no sabemos para qué proyectos son la mayoría de las firmas sabemos que son para los proyectos de la aduana para los proyectos de gobierno electrónico los proyectos por universidades donde se está implementando firma digital en realidad desde el Estado pero hay gente del sector privado ciudadanos que han empezado a comprar el servicio de firma digital la verdad no sabemos ojalá en algún momento nos enteremos para qué es pero creo que puede ser útil también a muchos de los procesos que no pasan por el Estado que no fluyen con el Estado firmas de contratos envíos de documentos en empresas hay varios lugares donde se puede implementar entonces no cerrarnos tal vez a pensar simplemente esto como relación dentro del Estado o de los ciudadanos con el Estado sino en una relación también que sirva al sector privado que sirva a las empresas agilizar sus flujos sus procesos sus procedimientos y bueno eso es empezar a pensar dónde dónde lo ponemos ya está la tecnología ahí sirve es útil funciona muy bien está probado la aduana tiene 2.500 firmas digitales hay otra digital de un Estado burocrático lento etcétera un Estado que está presente en el Internet que está presente en la red y que hace sus operaciones por medios digitales muchas gracias aplausos Gracias.